Te explico esta rutina de bíceps con mancuernas para hacerla en casa o en el gimnasio. Empezamos con este cool de bíceps alterno con mancuernas. De pie, con las piernas abiertas en los anchos de los hombros. Agarramos una mancuerna con agarre neutro y subimos y vamos girando lentamente hasta que la tengamos en supinación. Arriba de todo el movimiento aguantamos la contracción un segundo y bajamos lentamente. Hacemos 10 repeticiones con cada mano y descansamos 15 segundos. Seguimos con un cool con las manos en supinación. Con la misma posición que el ejercicio anterior, palma de las manos mirando hacia arriba y subimos la mancuernas hasta arriba del todo. Ahí aguantamos un segundo y bajamos con la fase excéntrica más lenta. Continuamos con un martillo para bíceps. Aquí las manos siempre están en posición neutra. Realizamos la subida rápida y bajamos lentamente. Lo podemos hacer con las dos manos juntas o alterno. Yo empiezo con las dos manos juntas y cuando no puedo más, lo alterno una mancuerna y una mancuerna. Así descansa un brazo mientras realices el ejercicio. Por último hacemos un cool concentrado. Nos agachamos y apoyamos una mano en la rodilla para proteger la zona lombar. Con la otra agarramos una mancuerna y apoyamos el codo en la rodilla también y hacemos el movimiento de bíceps sin mover el codo. Si te ha servido el vídeo nos puedes apoyar con un like y la suscripción al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!